¡Muy buenas peñitas! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Qué le ha entrado? ¡Wiii! Me estoy haciendo un lío con los micros tío, tengo dos alas abiertas a la vez ya no sé a quién coño estoy hablando a ver, a ver, a ver Vamos allá Tiene abierto el Sky, tenía abierto... Tiene abierto las mismas cosas ¡Lol! Eso ha sido fuego de artillería Desconocido que voy a artillería aquí, oye, pero... ¡Ponte a tiro, Majo! ¡Ponte a tiro! ¡Venga, va! ¡Ahí! ¡Mío! ¡Oh! ¡Me la han quitado! Ya te digo, qué putada... Hay que tomarse luego con más calma... Arte a tiro... Vale, ese ha sido mío Me han visto, me han visto, me han visto... No te muevas, que tienes que ser mío. Gracias, macho. Otro mío. Y van cuatro. Que alguien le dispare. Esto en el mundo de... Antiguamente en los aviones le llamábamos rogaperas. Pero claro, aquí el que da el último tiro, gana. ¡Hostias! ¡Esta artillería, eh! ¡Tiene precisión! ¡Vamos! 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 Eso ha sido otra vez fuego a artillería. ¡Uff! ¡Qué fallo! ¡Hola, hola! ¡Dios! Otra vez... ¡Qué asco! ¿Estás jugando a algo? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Identificate target. Hostile, tank. Estamos penetrados. ¡Vamos! ¡Vamos! Identificate. Hostile, PC. Well, eh, eso me hacía el que se quiera Quédate No bando Y luego Y luego ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas.